La sección penal juvenil del organismo de investigación judicial ofreció detalles del trabajo que vienen realizando en investigaciones donde hay jóvenes involucrados en la venta y consumo de drogas. Costa Rica Noticias había dado a conocer semanas atrás, conforme a un estudio del Poder Judicial, que al menos 820 menores de edad están involucrados en pandillas dedicadas al narcotráfico. La sección penal juvenil del OIJ confirmó este martes que los delitos ocasionados por menores aumentaron. Ha habido un aumento en la participación de las personas menores de edad en los delitos, y tal cual constan en el código penal, que era lo que les indicaba. O sea, nosotros investigamos todos los delitos en personas menores de edad, desde robos, asaltos, violaciones, abusos sexuales. Se da mucho con la tecnología la difusión de pornografía infantil, porque ellos mismos tienden a tomarse fotografías y transmitírselas a otros jóvenes. Sin embargo, lo que preocupa más es que los vendedores de drogas están acechando a los menores de edad en las afueras de los centros educativos, sean escuelas o colegios. Tenemos vendedores de drogas que están sumamente cerca de las instituciones educativas, lo cual facilita que los estudiantes salgan del colegio o de la escuela y vayan a estos lugares a comprar droga, y luego regresan a la escuela o colegio a vender. O estudiantes que ya traen la droga entran a la institución y dentro de las instituciones educativas produce la venda. Pero también tenemos a otros sujetos que se acercan al colegio. De acuerdo al OIJ, hay menores de 13 a 14 años que están cada vez más consumiendo marihuana y otro tipo de drogas. Juan y Pedro invitaron a Rafael al parque. Rafael ha estado desesperado porque su hermano le pega todo el tiempo y no sabe cómo hacer para que ello no pase más. Estando en el parque, Juan saca un papelito que contiene adentro un polvo blanco y le dice a Rafael que lo pruebe, que eso le hará olvidar sus problemas. ¿Qué harías tú? ¿Realmente olvidará sus problemas? ¿Qué crees que le puede pasar si accede a consumir? Supongamos que Rafael accede a probar el polvo. Olvidará el problema con su hermano solo por pocas horas. Luego estará completamente angustiado y deprimido. En próximos días irá en busca de más polvo blanco. Con el tiempo, la sustancia producirá efectos muy dañinos en su cuerpo y será dependiente de ella. No volverá a ser el mismo. Pero ahora supongamos que Rafael decide decir no a sus amigos y retirarse del lugar. Sus problemas seguirán rondando en su cabeza, pero tendrá muchas opciones para solucionarlos, como hablarlo con sus padres o con alguien más de confianza. Su cuerpo y su mente estarán libres de sustancias que le hagan daño. Pensará mejor, tomará buenas decisiones, tendrá una buena salud y logrará lo que se proponga. Los niños, niñas y adolescentes también pueden elegir y tomar sus decisiones. Decir no y pedir ayuda es sabio, necesario y muy efectivo. Nuestro tiempo es ahora.